Presidencias municipales hoy llegaron a Toluca, así que no es una casualidad y mira eso por un lado, por el otro lado lo de Josefina Vázquez Mota, pues es toda la corrupción peñista, toda la corrupción peñista es la mujer que, mira, ni siquiera la quisieron apoyar, ni siquiera la quisieron apoyar Vicente Fox Quesada, ni Felipe Calderón Hinojosa. Cuando fue su campaña a la presidencia de la República, mejor apoyaron a Enrique Peña Nieto, así que de ese nivel la corrupción de Josefina Vázquez Mota está bien documentada, está bien documentada, hay publicaciones, hay libros sobre la corrupción de Josefina Vázquez Mota, así que su adhesión o la suma a la campaña de Xochitl Galvez, pues es nada más querer volver al pasado y es parte. Yo te dije aquel día que platicamos sobre el Estado de México que se iban a refugiar la extrema derecha, los periodistas y los panistas se iban a refugiar en Toluca, en el Valle de Toluca, en Ixtapan de la Sal y en Huizquiluca, en Inaucalpan, que es a donde opera Josefina Vázquez Mota y operan células todavía hoy de los Beltrán Leiva. Así que así está la situación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, eso va a venir a encontrar, la primera es una amenaza, nosotros operamos aquí y mandamos aquí, como lo hicieron de Alfredo del Mazo Maza, hacia atrás Vicente, este, Yamel. Bueno, no hay posibilidades.